hola qué tal cómo están un gusto saludarles una vez más miren aquí me estoy bajando del de la de la van es otro día ya fui a agua ya dormimos en agua llegamos como a las 11 de la noche ayer mi hija y yo y ahora ya me levanté ayer fui con yahari y ahora me vine con cookie y con su amiga leslie que viene de amarillo así es de que vinimos a traerlas acá y vamos a buscar un lugar que es de es una cueva vamos a entrar a una cueva ahorita estamos tratando de ver si así hay miren ahí hay niños también pero vamos a tratar a ver por dónde llegamos pero está hermosísimo aquí vean qué bonito se ve se ve precioso precioso ahorita les enseño más yo creo que aquí nomás es para parquearse podemos ir más para arriba y hay baños también eso me recuerda de turner falls en oklahoma así allá está bien bonito también me recuerda la entrada todo eso me recuerda la niña con la mochilón está a punto 18 cada una de esas son cuevas verdad sí y cuántas hay en total 16 16 cuevas eso vamos a tratar de ir a todas a ver si podemos ir y cómo se llama este parque aquí en Iowa City está como una hora y media a una hora y media de Iowa City miren qué bonito se ve bien bonito ya vamos a empezar con las caminatas en las cuevas a ver qué tal hay mucha gente qué tal cómo están aquí andamos leslie y yo y vámonos a las cavernas y ustedes van con nosotros miren aquí tienen las estaciones de los árboles como esto se ve en agosto y octubre y esto es de junio julio y esto es de marzo marzo y mayo y noviembre y febrero vean y este es el tipo de árboles wow qué interesantes es lo de forest miren lo hermoso que está aquí el parque allá abajo hay unas escaleras no sé si las pueden ver a ver ahorita se las trato de enseñar allá va cookie y leslie con sus mochilas miren llevan sus mochilas porque tienen agua en sus mochilas atrás entonces vamos a caminar a ver entrar a la primer cabaña y ahorita se las enseño aquí están las escaleras que les estaba diciendo miren no es que ellas son nuestras guías esta es la cueva ya hay una aquí oh ok ah era era aquí la primera cueva es la número 13 ok vamos a la número 13 vamos a empezar como de veras meterte de rodillas no yo ahí no quiero me da plastrofobia no 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 miren aquí cómo está esto uy lo hay muchos animalitos a ver aquí tenemos que bajar miren ahí vamos bajando 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 vamos a ver murciélagos miren ahí están cookie y leslie tomándose fotos miren 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 vamos a ver murciélagos pero allá abajo está la primer cueva miren uy pero hay mucho mosquito miren ahí está un que se pueden ir por ahí abajo que se pueden ir por ahí abajo los niños salieron unos niños y van como que te conecta y te baja pero está lleno de lodo yo no sé yo no creo que me voy a meter para abajo pero sí voy a poder bajar aquí abajito y hay agua chorreando miren está goteando la agua no más que no sé si se ve ahí cayó una gotita a ver si lo pueden ver miren todo esto es parte de la cueva no más que no traje mi lámpara ahora se me olvidó pero sí ahí está goteando el agüita y ahí se siente ya más fresco allí hay agua que sigue goteando miren déjenme ver si lo puedo tocar y aquí está fresco miren hay agua fresca ahí todo esto tiene agua está por está como trasminándose la agua miren así se ve para arriba vean nomás nosotros venimos de allá de la parte de arriba vean ahí va Cookie y Leslie estas son unas cuevas aquí en a una hora y media de Iowa City ahorita les dejo el nombre pero está bien interesante miren oh my gosh vean 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 para arriba todo así se ve y está goteando está trasminando la agua miren y aquí puedes bajar miren así se ve está resbaloso está bien fresquecito aquí abajo bien fresquecito se ve bien oscuro voy a ver si puedo prender la luz pero no no puedo y no me traje el cargador creo pero miren y va como corriendo el agua aquí abajito Cookie tienes luz en tu teléfono porque no se vi alúsamele aquí aquí poquito nada más para enseñar el este no 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 se alcanza a ver no no se ve pero todo eso es piedra y está trasminando el agua miren aquí si hay un poquito más de luz y se puede ver ahí está la luz arriba a ver si la pueden ver pero ahí está la luz porque no se ve aquí adentro no se ve y te puedes pegar miren miren y está bien fresco aquí abajito wow miren nomás que bonito se ve muy bonito a ver si les puedo enseñar para el otro lado uy me cayó una gota de agua miren así se ve estas son unas esta es la caverna número 13 así es de que vamos a disfrutarla y a seguir conociendo son 16 cavernas en este parque Cookie y Leslie tomándose fotos pero miren aquí si hay luz al menos porque si no estuviera demasiado oscuro y no se pudiera ver miren nomás miren nomás wow miren como se ve aquí esta caverna esta cueva vean ustedes nomás el agua el agua miren cristalina cristalina ahí va corriendo el agua no se si la puedan ver pero ahí esta corriendo vean nomás muy bonito esta bien bonito allá las que tienen la luz es Cookie y Leslie pero aquí está bien oscuro miren y ahí esta la luz ya natural al fondo creo que ya podemos salir por ahí o no sabemos yo no creo que voy a poder salir por ahí no voy a regresar porque a mi esto me da poco de claustrofobia pero no se puede ver bien uy si 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 te cae en el yo creo que si pero no se se ve cristalina cristalina oh si hay salida si oh wow ok aquí me voy a esperar para que pasen ellos si go ahead you can go ahead Cookie y Leslie apenas si caben miren venimos agachaditos creo que no es mucho lo que nos podemos necesitamos agachar pero aquí ya estamos saliendo y miren y aquí al menos si hay una lucecita para poder ver ya ya miren ellas ya van bien agachadas yo no se si voy a poder entrar a las otras que no hay unas que tienes que subir de rodillas dicen yo no creo que voy a poder de rodillas no aquí si pero no en otras si están muy bajitas ay tengo bien agachada tiene uno que venirse super agachado miren aquí ya se pone uno de pie miren miren que bonito se ve aquí ya salimos después de andar a gatas un tiempo allá abajo miren después de andar así salimos aquí a esta cabaña y miren como se ve ahora tenemos que subir por todas esas escaleras hasta allá arriba creo que salimos por un lado diferente excuse me I'm sorry miren salimos por un lado diferente miren así se ve allá está Cookie Leslie ya salimos de esta cabernita vean bien bonito no se ve mi cara porque la quitamos contra la luz a ver si a este lado miren ahí se ve pero está bien bonito bien bonito bien bonito bien bonito para los mosquitos ya no me están pegando ¿en aquí sí? sí 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 ¿tú? piedras 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 a ver aquí ya estoy o quieren ir por allá o por acá eso es mejor vamos acá por el metro eso es aquí ¿quieres ir por acá? sí ya hemos subido muchas escaleras miren y siguen las escaleras déjenles ahí está de ahí de esa cueva salimos miren miren qué bonito se ve aquí vamos a bajar para la siguiente bajada miren allá hay gente abajo vamos a tener que bajar hasta allá abajo y ahorita vamos a ir a otras cavernas que son de hielo y de que está yo me imagino que raining lloviendo pero allá va un río abajo quizá ahorita no se note mucho pero ahí vamos no se note no se note ya está poniendo un río o lo van bueno no se ve lo que sea este un huequito para entrar si miren que tan bajito ok y está aquí luego la piedra miren y así se ve todo allá para abajo miren miren esta piedra está muy bonito bien relajante relajante vean nomás bien bonito se disfruta lo único que si está un poco caliente y andamos sudando y aquí están otra vez otras escaleras miren hay que subir y bajar muchas escaleras vean las piedras vean la altura de estas piedras hasta allá mero arriba miren wow vean nomás miren allá va Kuki y allá va Leslie también así es de que aquí venimos las tres caminando y aquí escoges ir para allá o puedes tomar tu descansito aquí porque pues sí hay mucho pero miren qué bonito se ve bien bonito bonito no sé si pueden oír los pajaritos es bien relajante este lugar y cada de este tiene sus sus anuncios para que vean a dónde van vean nomás qué bonito esto me recuerda al rancho de nosotros ahí viene bajando con unos perros también pero aquí venimos eco 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 aquí tenemos eco y aquí ya está más fresquito Kuki tirastele este Kuki no sé mija miren aquí cómo está metida esta cosita se me hace más fresco la otra Leslie miren qué bonito qué bonito se ve bien bonito y lo está bien fresquecito y afuera bien caliente ahí está el hueco esta es la cabaña no la caverna o la cueva número 14 ahorita entramos a la 13 y esta es la 14 ya pero vean qué bonito bien bonito está aquí súper relajante para allá no vamos al o quieren ir allá y lo regresamos es Leslie que nos trae por todo acá y ella es nuestra guía en vez de nosotros ser sus guías ella es la que nos guía pero miren aquí venimos aquí hay mucha agua yo piso en el salto yo también espérate espérate deja que te agarra no yo sí yo sí puedo no 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 aquí sí 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 y aquí vamos a la salida de la cabaña número 14 vamos a bajar para abajo más que estamos contra la luz pero ahí ya miren nomás lo hermoso que está esta parte de aquí es la cabaña número 14 es una cosa hermosa ya pasamos por ahí vamos a la cabaña número 15 y ahí está Kiki y ahí está Leslie ahí van y ya vamos a entrar a la cabaña número 15 vean nomás que bonito está aquí está preciosísimo vean nomás así es de que aquí les voy dejando donde vamos a caminar ahí que bonito se ve hasta arriba está esto se los recomiendo aquí en Iowa miren que hermoso se ve ahí aquí vamos ahí dice a esta es a la que vamos a ir miren al rain day y ahí son las cabañas que están para este lado todo está bien bien anunciado miren ahí está Kiki y ahí está Leslie y acá aquí se empieza a sentir ya el fresquecito es una cosa riquísima bueno aquí vamos a subir para arriba otra vez para poder ir a esa cabaña miren en esas cositas están los nidos de los pájaros allí de allí acaba de salir un pajarito y también gotean agua no sé si puedan ver ahí adentro pero así se ve vean nomás que bonito ya ando cansada traigo mi galón de agua miren porque si es mucho caminar pero es una cosa hermosísima hermosa me recuerda a mi rancho allá con mis papás miren allá siguen Leslie y Kiki tomándose fotos son pero buenas para tomarse fotos les encanta ahí están tomándose fotos mientras yo sigo caminando y sigo grabándoles un poquito acá donde vamos a la siguiente cabaña no son cabañas son cuevas es lo que son ay disculpen cada vez que digo cabañas estas son cuevas hay 16 cuevas en esta parte en este parque está bien suave y aparte es gratuito no pagas es todo gratis no tienes nada para hacer ahí te voy a dejar el nombre vénganse a caminar si vives en el estado de Iowa de Iowa City aquí es una hora y media completamente gratuito también puedes acampar pero eso sí tienes que dejar reservación con tiempo sobre todo para los que tienen Arby's o o casas de campaña también puedes pero necesitas hacer reservación y está lleno los fines de semana está lleno pero miren aquí qué bonito miren aquí sigue otro ahí está otra cueva vean esto wow voy a asomarme para allá a ver qué y va cayendo mucho agua miren se lo voy a enseñar miren cómo está el agua oh my gosh qué bonito se oye miren bien bonito bien bonito aquí voy a subir para arriba a ver qué qué se ve aquí es la pura cueva yo creo nada más si es hasta aquí dejen ver si no hay más para dentro uy qué miedo si hay miren está súper oscuro debe de haber más para allá imagínense la gente que puede entrar por ahí pero claro que tienen que llevar tienen que llevar luces lámparas pues dicen que esta es la reining la esta cueva de reining miren yo voy a tratar de echarme tantita agua la agua te refresca bien rico ya la toqué miren aquí está miren así queda que refresca uy está bien fresca es bien es de lluvia pero ahí van Koki y Leslie si o no se me hace demasiado chiquitito y no hay luz más allá no hay luz más allá yo no voy yo no voy no eh hey at least it'll be cool if that's okay so we'll get something okay so aquí está la entrada y aquí agua aquí aquí todo para qué no yo no 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 Crap, ¿cómo lo hice? No creo que no quiero. Ok, no vamos a hacer nada. Vamos a recordar real quick. ¿Puedo poner tu flash sobre ahí? Mi pies se va a ver. Ok, no, 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 no. ¿Me voy a dejar? Ok, no. ¿Qué pasa? Sí, ya vamos, es que ya no hay salida. No. No. Aquí se acaba y me mojé todas las piernas. ¿Sí lo escuchaste? No. No. Que, que... Allí se acaba y ya me mojé todas las piernas. Es que no estoy viendo desde hace los dos milos. Luego, sí, sí. Y luego ya viva mucha agua. Pues, ¿cómo vas a ver con esos lentes, Lesslie? Necesitas quitártelos aquí por ahí, puedes subir caminando, miren, también. Vamos por acá, ya fuimos a la cabaña de lluvia. ahora vamos a la del hielo yo creo que son nada más los nombres no creo que esté hielo en ella pero también frescas eso sí y afuera está bien caliente miren ya se fue andamos andamos en búsqueda de la cabaña de hielo y miren ahí está vamos a ver si es allí pero no estamos seguros todavía vean así se ve miren a ver vamos a ver subiendo aquí para arriba no miren qué bonito esto bien precioso bien bonito está me quiero sentar en alguna piedrita descansar así es de que tengo que buscar alguna parte donde podamos sentarme ahí tengo aquí miren cómo se ve aquí se ve bien mira me está viendo me está viendo no vamos a enseñar a leslie miren miren aquí encontré muchos hongos de esos de palo vean nomás vean pero allá abajo hay más miren no sé si se fijan allá están los amarillos los voy a llevar a ver eso a ver si puedo bajar por aquí me da miedo resbalarme porque está muy resbaloso pero voy a tratar para ir a tomar voy a ir a tomar unas fotos ya me resbalo como leslie aquí miren ahí están los hongos esos qué bonito se ven es un tipo de hongo que está puesto allí que nació yo creo pero se ve bien bonito bien bonito se ven aquí está en medio de toda la naturaleza miren ahora tengo que subir para arriba y aquí está este hongo también miren miren qué bonito es un hongo es que está lleno de mosquitos y ahí hay más aquí vamos llegando a la cabana cabaña caberna cabernas es caverna número 16 vamos a entrar eso supone que esta es la del hielo pero aquí se tiene que agacharse ah no entonces yo no voy a entrar kuki dice que aquí dice que se tiene que agachar oh sí ahí está miren tienen que entrar así agachados como dice allí yo aquí no voy a entrar agachada no porque una me da cala calastrofobia voy a hacer un vídeo apágale bebita grabando yo quería mirar yo quería mirar no mira acá hay otro otra cueva pero aquí ya se acaba yo creo no sé hasta ahí ya se me hace que ellos vienen de otro lado kuki quien sabe pero ya es todo mira aquí está mira aquí está pero mojado mojado lo que dijiste si lo dijo 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 es todo lo dijo pero por qué no vemos murciélagos pero deben estar en las cuevas ya deben estar i'm batman i'm batman, is that what you said? i know, it's because i was processing what you said i don't understand what she said i'm batman i think so, yeah i wanted to see frozen type stuff but that's actually kinda cool mamma was like, let's chill in here again for another while where are we? where are we? we are in the... in the hielo cabin supposedly it was in the hielo but that's how it's called but it's too cold it's really delicious and it's falling a lot oh! i hit a lot of water i hit a lot of water but it's fine se siente bien rico porque reposa uno calor aquí les dejo algunas fotitos de los que tomamos ahí espero que les haya gustado si les gustó el video les invito a darle un like ayúdenme dándole un like déjenme un comentario compártanlo en sus redes sociales con sus familias, sus amistades y también suscríbase al canal si no estás suscrito gracias y y y y y y y Gracias.